Cuando dice amén, cuando dice aleluya, una alabanza dice, si lo sabe, canta conmigo Venid a mí, dice el Señor, los cansados y tan bajados, descanse eterno, ofrezco yo Escuchen mi amigo Que bonito, vamos Pedro Alexander, dice Eso Canta conmigo Se los hago, mi hermano Dulce descanso con Jesús Para el hombre pecado Y si tú quieres Que te descanso A todo hombre pecado Venid a mí, dice el Señor, los cansados y tan bajados Descanso eterno, ofrezco yo A todo hombre pecado A todo hombre pecado Una vez más hermano, pero todo Venid a mí, dice el Señor Los cansados y tan bajados Descanso eterno, ofrezco yo A todo hombre pecado A todo hombre pecado Aleluya El Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Y nada preceses Señor No hay otro hombre bajo el cielo En que te puedes hallar perdón Solo Jesús, Hijo de Dios Perdón y paz que te darán Venid a mí, dice el Señor Los cansados y trajan a dar Descanse eterno, tu presco yo A todo prepecador Venid a mí, dice el Señor Los cansados y trajan a dar Descanse eterno, tu presco yo A todo prepecador Hermano Muchísimas gracias A todo prepecador A todo prepecador Hermano Siga adelante Amén Amén Hermano Amén 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 ¡Gracias!